Música ¡Vamos! 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 ¡Vaya! 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 La refriega de gitano, la refriega de gitano, como temblaba la luna, la refriega de gitano, como temblaba la luna, la refriega de gitano, la refriega de gitano, con la onda de esta niña, lucha a primos hermanos, con la onda de esta niña, lucha a primos hermanos. Cuando se duerma la luna y se despierte la duende Cuando se rompa el compás El gitano moderno que no tiene que llevar Por la verea de carne van hablando a naval Van hablando la naval Por la verea de carne van hablando la naval Van hablando la naval Y a la puerta de la noche va clamando la venganza Y a la puerta de la noche va clamando la venganza Cuando se duerma la luna y se despierte la duende Cuando te lo del compás Te dejo en la mano Te lo del compás Acá el beso primero que di en tus labios Que di en tus labios De acar el beso primero que di en tus labios De acar el beso primero que di en tus labios Que di en tus labios Está solo el motivo de no olvidarnos Está solo el motivo de no olvidarnos Candela viva, ni distancia ni tiempo Candela viva, ni distancia ni tiempo Si en la estaría Se te notan los ojos cuando me miras Cuando me miras Se te notan los ojos cuando me miras Se te notan los ojos cuando me miras Cuando me miras Que tu llamada amore, si que encendía Que tu llamada amore, si que encendía Candela viva, ni distancia ni tiempo Candela viva, ni distancia ni tiempo Si en la estaría Tu promesa es la mía La devolviendo La devolviendo Tu promesa es la mía La devolviendo Tu promesa es la mía La devolviendo La devolviendo Pero no ha caer recuerdo Ni el sentimiento Pero no ha caer recuerdo Ni el sentimiento Candela viva, ni distancia ni tiempo Candela viva, ni distancia ni tiempo Cioradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Cuánto suspiras, cuánto me estás pensando Cuánto suspiras, cuánto suspiras Cuántas noches soñando que estás conmigo Cuántas noches soñando que estás conmigo Dámela viva, ni distancia ni tiempo Dámela viva, ni distancia ni tiempo Te gastaría Estamos aquí que se nos calababa Viendo lo que acabamos de ver Porque unas sevillanas bailadas con ese arte Eso es lo mejor que se puede ver en toda la feria Estefanía Cuevas, enhorabuena Ahí los niños, que flamencos te salen todas Ahí los niños, la verdad que sí, que tengo suerte Tengo suerte Tienes una academia que desde luego Quien la pisa sale haciendo maravillas como estas Sí, hombre, bueno Influye un poco todo La verdad es que las ganas son imprescindibles Y luego ya la magia Hombre, primero hay que tener dentro, ¿no? Algo que te haga sentirlo Y luego hay que saber expresarlo como ellos lo expresan Sí, y la verdad es que luego también trabajo mucho con ellos No es solamente un baile Es lo que yo les explico El baile, sí, es un baile que aprenden en el curso Pero no solamente eso, sino son mucho más cosas Indagas dentro de ellos Cuáles son sus prioridades Es que, ¿cómo están? Yo les pregunto todos los días, pero a todos, ¿eh? A los chiquitillos ¿Qué habéis comido hoy? ¿Cómo ha ido el cole? Que es súper importante Porque muchas veces, como la vida va tan rápida Y hay muchas rutinas No nos preocupamos de ver cómo están Y no nos preocupamos de cómo están las personas hoy en día, ¿no? Y yo creo que es súper importante Entonces ellos ahí ya me abren su corazón Y ya yo hago así Y ahí entras tú con esa magia Y ya venga y tiro de ellos, sí, es verdad Estefanía, es muy especial la manera de enseñar que tú tienes Porque no eres la mera profesora de baile Que llega y dice Oye, pues un paso adelante, un paso atrás Ahora os giráis y ahora os cruzáis No, vas mucho más allá Y pasan a ser parte de tu familia De hecho, te miran con un cariño Que aquí todos han llegado mirándola con un cariño Que digo, pero bueno Es esa magia de la que tú hablas, Estefanía Sí, porque yo tengo una filosofía propia La filosofía propia es lo que hay en la escuela Lo que yo le inculco a todos Es el cariño, el respeto, sobre todo, a los compañeros Y el amor, aunque suene hoy en día un poco ñoño Pero es imprescindible, la verdad Por supuesto Y entonces pues yo quiero sacar de cada uno de ellos Pues lo mejor que tienen cada uno de ellos Cada alumno es diferente Y eso me gusta Porque cada persona, aunque seamos todos iguales Pero somos diferentes Completamente Y cada uno expresa de una manera diferente Porque la fuerza, cada uno la puede interpretar De manera diferente De una manera Y entonces a mí me gusta que cada uno lo saquen De su forma, de su manera Diferente Si yo monto un baile Sí El baile es para ellos Y el baile, aunque yo monte unos pasos en concreto Pero cada uno le echa su alma especial Por supuesto Y eso es lo que yo trabajo Lo trabajo en las clases de diferentes maneras Hago muchas improvisaciones Me río porque hay algunos que ¡Ay! Improvisación Sí Hay algunos que acaban llorando Porque sacan lo que tienen Claro Hay muchos miedos Sí Tenemos muchas capas de cebolla Y eso es lo que yo intento sacarle a cada uno Intentas ir quitando poquito a poco Sí Sí Pero me lo paso bien No es fácil Pero es que tú lo consigues, Estefanía Acabo un poco agotada Porque sí es verdad que Trabajar con las emociones Es duro Porque te quedas sin energía Aunque yo me alimento de ellos Yo me alimento de ellos Porque yo estoy en la escuela Y luego me voy al tablao A trabajar Entre que salgo de la escuela Y llego al tablao Estoy así Pero luego cuando me subo Digo Venga Y con más energía que nunca Y luego llego a mi casa Y estoy arribísima Pero bueno Sí, la verdad Yo me lo paso bien Amo mi trabajo Lo disfrutas Es mi propósito de vida Es lo que siempre he querido hacer Sí Y yo creo que eso influye también Que sé lo que quiero Sí Y por eso Pese a muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que pasan Porque claro, cada Tengo muchos alumnos Y muchos papás Cada uno pues Se mira a sí mismo Y tiene muchas prioridades cada uno Bueno, yo intento poner orden Sí De la mejor manera posible Y bueno, esto es como tú Algunas veces pues Lo hacemos bien Y otras no Pero las intenciones son perfectas Eso es lo primordial Eso es la base Sí Eso es la base Como yo también le digo a mis alumnos Si nos equivocamos No pasa nada Pero siempre y cuando Que lo hagamos de verdad Sí Siempre hay que hacerlo de verdad Y hasta por mí me tiraría Aquí trabajando Es que te vas a tirar un buen rato Conmigo hablando Por supuesto Yo tengo que aprovechar Para una vez que te pillo en feria Tengo que aprovechar Para estar contigo Todo el rato que yo pueda Gracias Estefanía ¿Qué es lo que hemos visto en el escenario? Justo antes de venirte tú aquí A charlar con nosotros Sí, pues mira Hemos visto a los niños primeros Que son del pueblo de Montalbán Ajá Y ellos han ganado el primer premio En su pueblo de Sevillana Sí Y luego hemos visto a otra pareja Como es Andrés y Miriam Sí Andrés también lleva en su corta carrera artística Varios premios Sí Y junto con Miriam también Bueno y quiero nombrar a una chiquilla Que no es de aquí Sí Que es de Sija Ajá Que baila junto con Andrés Entonces pues de alguna manera Hemos hermanado lo que son La escuela de aquí de Córdoba Junto con la de Sevilla Sí Y estamos muy contentos la verdad Y Hombre es para estarlo Sí Porque el arte que hemos visto Estefanía Es que eso sale de dentro Sí Es que eso no se aprende Claro Tú puedes aprender a bailar unas sevillanas Como yo creo que hemos aprendido El 90% Pero hay que añadirle esa chispa Que eso te tiene que salir Eso no es como te he dicho antes No es gira ahora Sí Es zapateo Y ahora nos volvemos a cruzar No, no es eso Es mucho más Sí, son muchas cosas Y la confianza en ti también La confianza en uno mismo ¿Te gusta? Lo haces Depende también el tiempo Yo tengo varios tipos de alumnos Los alumnos que quieren bailar Y luego hay otros tipos de alumnos Que vienen y se lo pasan Súper genial Sí La palabra hobby no me gusta Porque yo creo que la palabra hobby No es la adecuada No es la correcta Es que tú tienes un propósito En la vida Que no ha llegado a cumplir Por el tema de rutina Trabajo y demás Sí Pero luego vienen a la escuela Y allí desarrollan sus sentimientos Y allí desarrollan sus sentimientos Que hoy en día pues están Ahí, ahí, ¿no? Por lo que ya he comentado antes Sí Yo por ejemplo tengo a mi grupo De personas mayores Eso quería preguntarte también Sí Que no solamente los peques Son los que van a... O los adolescentes Porque estamos viendo Que ya cada vez los peques Son menos peques Que van creciendo contigo Y van creciendo de la mano Sí Pero es que los adultos También tenemos un hueco En tu academia Sí Con los adultos Me cuesta más trabajo Trabajar ¿Por qué? Porque lo he dicho antes Las capas de cebolla Pues son muchas más Sí Los niños pequeños Esos Venga, vámonos Y eso Venga, improvisar Sacan su mirada del tigre Como digo yo Ponen su mirada Su ceja para arriba Sacan sus sentimientos No tienen No tienen tantas condiciones Como tienen los mayores Los mayores ya pues claro Como han llevado ya unos años Y le han pasado muchas cosas Y entonces pues están ahí Más reservados Y es mucho más Sí Más duro llegar aquí Pero eso lo intento cada día Y me lo paso muy bien con ellos Porque luego a la hora De subirse a un escenario Sí No, estoy muy nerviosa Estoy muy nervioso No sé No me encuentro preparada Digo No pasa nada Es que también no No quiero salir Porque no quiero dejarte mal Digo Mira, mira Vamos a ver Digo punto número uno Un nombre Mi nombre no es nada Digo Aquí lo que vale Eres tú Soy vosotros Y además estáis muy bien arropados Gracias a Dios Pues tenemos un gran cuadro Y son unos profesionales Y os vamos a seguir siempre Y además Si tú ahora mismo te echas para atrás Te va a quedar eso ahí Sé valiente Yo estoy contigo Siempre Y arriba ¿Se equivocan? No pasa nada Aquí estoy yo Y así siempre Estefanía, ¿qué sientes cuando los ves crecer de tu mano? Y crecer en todos los sentidos Tanto en edad como crecer en el escenario Es que a mí hay muchas cosas que me llenan de energía Pero si es verdad que yo siempre ellos me llenan muchísimo Y cuando los veo crecer y veo que son Porque una persona tiene que ser independiente En todos los sentidos Y entonces también a mí me gusta inculcarles eso De que ellos crean Crean sus propios bailes Sean autónomos Y al verlos así Pues una satisfacción Yo de verdad A mí Yo a mí me da igual Yo lo que le digo a ellos Yo digo yo a mí me da igual Yo no tengo premios Yo no tengo nada Pero lo que me dais vosotros Hombre Eso vale más que un premio Te lo digo Y de verdad Yo lo sé Yo lo sé Y así pues Aún así Te avala una trayectoria fantástica Las cosas como son Pero no me importan Me importan ellos Y muchas más cosas Y luego sobre todo Cuando voy a trabajar al tablao Que eso sí es verdad que no es un trabajo Sí Eso sí es verdad que es un ibuprofeno Sí Allí ya me lo paso genial Porque si tenemos lo que es la familia en la escuela Sí En el tablao Artisabores Es otra gran familia También Y además somos compañeros Allí no hay ninguno más que otro Todos nos ayudamos Sí Y luego cuando bajamos Y toca ese poquito de descanso Es decir Ah ya hemos acabado el día O sea hablamos de todo Allí vamos a arreglar el país un día de estos Qué bien Qué alegría por Dios Pero muy bien No me puedo quejar No te podes quejar sin duda alguna Estefanía No No Tú pensabas que el flamenco te iba a dar todo lo que te está dando Tú te imaginabas que ibas a ser un referente Y que ibas a ir pues marcando el camino Y abriendo el camino de esta nueva generación No No me lo imaginaba ¿Sabes por qué? Porque yo soy una persona que vivo el momento Sí Mi marido de mi alma es más con vista al futuro Sí Entonces por eso nos llevamos tan bien Claro Eso te iba a decir Entonces eso es un buen matrimonio Nos llevamos tan bien Yo siempre vivo el momento No he tenido mirar al futuro Y entonces nunca jamás me lo he llegado a imaginar No he llegado a imaginarme un futuro Sí Siempre es lo que me ha ido dando la vida Que eso es lo que le doy gracias Siempre le doy las gracias Gracias por lo que tengo Y aquí estoy Y lo que me vendrá No lo sé Porque hasta ahora adivinas No lo soy Sí Pero bueno Si sigo siendo así Y sigo manteniendo la filosofía Creo que vendrán cosas buenas Tienen que venir Sin duda Sin duda Y más con el trabajo que tú haces Y con el esfuerzo que le pones a todo lo que llevas a cabo Estoy segurísima de que todo lo que viene Para ti es más que bueno Estefaria ¿La feria qué implica? ¿Para ti qué implica? ¿Para la academia? Porque los vemos llegar con toda la ilusión del mundo Que vienen con sus maletas cargadas Para cambiarse Para prepararse ¿Qué es la feria para vosotros? Te voy a decir una cosa La feria implica muchísimas emociones Pero una de ellas es que yo Bueno Tengo muchos alumnos Pero hay una chiquilla que estaba mala Con 38 de fiebre El primer día La madre no la había llevado Digo hombre Claro No pasa absolutamente nada Pero la niña El día siguiente Tenía también 38 de fiebre Y la niña dijo Que yo me voy a la feria Vamos Y bailó Entonces mira Da igual los sudores Da igual la calor de Córdoba Que aquí estamos Todo sea por ellos La verdad Y por esa ilusión Que nos falten Por la ilusión de ellos siempre Siempre Los niños Un mundo aparte Totalmente Un mundo aparte Totalmente Tú no sabes Lo que pueden llegar a ser Un niño Yo Bueno tengo un niño de 4 años Vamos Me he quedado muerta muchas veces Pero siempre estoy rodeada de ellos Y aprendo muchísimo de ellos De ellos Llegan Venga para arriba Bailan Se meten en el papel Bajan Venga los cacharritos Digo madre mía La energía Es que es energía pura Que tienen Pues si te parece Vamos a ver esa energía en el escenario Muy bien Porque ya están preparados Los siguientes artistas Muy bien Y seguimos charlando contigo ahora ¿Vale? Muy bien Gracias Pues disfruten ustedes Porque arte puro Es lo que tenemos En nuestro escenario Es lo que tenemos Es lo que tenemos Es lo que tenemos En nuestro escenario Cómo padre Remchu Atch Llegan Tomate Hátonda Ya está Tomate Dem close Tomate Tomate La luna es Un pocho, chico, las flores no valen nada Lo que valen son tu brazo cuando de noche me abrachan Lo que valen son tu brazo cuando de noche me abrachan Lo que valen son tu brazo cuando de noche me abrachan Lo que valen son tu brazo cuando de noche me abrachan Lo que valen son tu brazo cuando de noche me abrachan Era 27, 3 horas más de que día La luna vino a la fragua con su polizón de largo Y el niño la mira, mira, y el niño la está mirando La luna es un pocho, chico, las flores no valen nada Lo que valen son tu brazo cuando de noche me abrachan Lo que valen son tu brazo cuando de noche me abrachan Lo que valen son tu brazo cuando de noche me abrachan Lo que valen son tu brazo cuando de noche me abrachan ¡Suscríbete al canal! 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 Estos niños este año, por primera vez, han bailado ellos dos solitos. Raúl ha bailado solo, pero bueno, este año han tocado los dos juntos. Y ha sido lo mejor, porque entre los dos había una conexión y me lo he pasado súper bien con ellos en las clases. Nos hemos reído, hemos trabajado, pero no hemos reído mucho, la verdad. ¿Cuánto tiempo hace falta de trabajo para poder ver sobre el escenario lo que hemos visto nosotros? Bueno, vamos a ver, yo puedo coger a un alumno, imagínate una persona mayor, ¿vale? Y en un curso, si me deja, que eso es importante, si me deja que yo trabaje sobre esa persona, sí puedo sacarlo. Y con mi ayuda, claro, y con ayuda del cuadro. Pero luego, si los alumnos son más avanzados, nada, no se tarda nada en montar un baile, porque la verdad están acostumbrados a ello. Aquí la unión es importante, tú has comentado el cuadro. Es que el cuadro es fundamental también, claro, es que no estamos hablando de poner una cinta y bailar tranquilamente. Es que esa unión entre la música y todo tiene que existir para que al final veamos lo que estamos viendo. Sí, además que nosotros somos una familia. Mi cuadro es bueno y además formamos parte también del tablao. Eso se nota. Entonces, con lo cual, con lo que he contado antes, yo es que lo... Además es siempre fundamental, cada vez muchísimas gracias, gracias, y ellos están para mí, para todo. Alberto, bueno, Jesús porque es mi marido, pero luego falta Paco Borreo, que es otro cantante que no ha podido venir ahora. Y Paco Toscano, que también está, y Alberto. Alberto, ¿te puedo decir de Alberto? Pues que es un pedazo de profesional, que es bailador. Aparte también, pues, cuando yo no puedo estar en la escuela por diversas cosas, por el niño que se pone mal o demás, lo llamo a él, es el segundo profe. Los niños, ¿cuándo viene el profe Alberto? Y luego, pues, es compañero y además pedazo de bailado. Y luego, pues, Paco Toscano también está en el tablao. Y ya está. Así que, pero es fundamental, ¿eh? Es fundamental que el cuadro esté presente y que seamos una gran familia. Porque los alumnos transmiten también desde nosotros, desde el cuadro, lo que escuchan, lo que sienten, la vivencia. Esto no deja, el flamenco no deja de ser una vivencia. Tú lo que tú adquieres fuera de un escenario es lo que más te llena plenamente para luego plasmarlo arriba. O sea, sirve de que tú te metas en un estudio a trabajar, a trabajar, a trabajar. Imagínate yo, yo me puedo meter en la escuela a encerrarme todos los días, pero si yo no tengo estas vivencias, no alimento mi energía, mi alma. Entonces, no transmitiré lo que tengo que transmitir. Cuando a lo mejor yo, en el tablao hay días especiales, cuando sale el famoso duende, ¿no? Y en esos días a lo mejor yo puedo estar muy cansada, reventada, y mis compañeros lo mismo. Pero bueno, no pasa nada, pero que ese día te has alimentado de muchos sentimientos, de muchas cosas que te he pasado a lo largo del día y lo transmites. No es tu mejor día físico, pero espiritual o mental, sí. Sí que lo es. Sí que lo es. Tú es que trabajas a todos los niveles, Estefanía, ya no solamente al físico, sino también... No, sí, para mí... Para mí, para mí es el más fundamental. Estoy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo. Pero para todo, para todo. Estefanía, ¿cómo empezaste tú en el mundo del flamenco? Pues desde muy chica yo tendría unos 3 o 4 años y lo típico, pues mi madre me apuntó a una escuela para que yo aprendiera a bailar. Y de ahí yo era muy tímida, muy cortada, de verdad. No me lo puedo creer. Vamos, diría de todo menos de eso. Yo muy tímida, de verdad, yo se lo digo a mis alumnos, a mis alumnos, no se ríen de mí. Sí, claro, claro, como yo. Muy cortada, muy tímida, yo era de las típicas niñas calladitas, sienta en clase, no levantaba más la mano cuando no me enteraba de nada, así. Y fíjate en lo que ha hecho el flamenco. Fíjate. Desde... Te ha transformado. Sí. Te ha transformado por completo. Sí, la verdad. Por completo. Sí. ¿Hacia dónde quieres orientar todo lo que te ofreces en tu academia? ¿Hacia dónde quieres encaminar este trabajo diario? Pues mira, encaminar... Bueno, yo quiero principalmente que los alumnos, si tienen que bailar, que bailen y que disfruten de ellos y que mis enseñanzas, pues las lleven a cabo ellos en su vida. Eso es lo que me gustaría. Para mí, seguir así, si vienen muchas cosas, mejor, ¿no? Pero para ellos eso. Que es lo que he dicho antes, ¿no? Son los bailes, es la persona. Y a mí lo que me gusta más es ayudar. Eso es lo que yo quiero. Ayudar. Eso es lo principal. Sí. Eso es lo principal. Sinceramente. Primero a los demás, luego yo, aunque yo también me cuide a través de ellos. También. Pero ya está. Eso es lo fundamental. No... Aspirar, pues mira... Sí. Ahora mismo no. Ahora mismo vendrán cosas. Pero bueno, que vengan. Bueno, viene que la semana que viene, como te he comentado antes, tenemos la final de un concurso. Porque sí, todo el trabajo que hacemos durante todo el año, aparte de hacerlo aquí en Córdoba, pues me gusta plasmarlo fuera de aquí. Ellos, que llevan los bailes súper bien y lo que están sintiendo, me gustaría que ellos también vean lo que hay fuera de aquí. Entonces, pues nos hemos apuntado a un concurso en Sevilla, solamente en Sevilla, donde también asisten academias de toda Andalucía. Y tuvimos la gran suerte de ser finalistas en tres categorías. Entonces, el domingo este de Feriano el que viene, vamos para allá. Se lo pasaron súper genial. Nosotros súper contentos. La primera vez que vamos a Sevilla, digo, bueno, vamos a ver, espérate, espérate, que es la primera vez. Pero bueno, bien. Salen cosas. Contentísimos, van saliendo cosas, exactamente. ¿Cómo es el día a día en la Academia, Estefanía? Para ellos, ¿cómo es? Y cómo es, sobre todo, que tú sepas centrarlos también, porque son torbellinos, ¿eh? Sí, que los tenemos por aquí, son auténticos torbellinos. Hay de todas las edades. Mira, yo empiezo un lunes y empiezo con los más chiquitillos, que los tengo hora y media. ¿Qué hora y media? Dicen, eso no es nada. Para los más chicos es mucho. No es lo mismo cuando estén en clase, que van cambiados de rutina, a cuando esos niños tienen unos zapatos que suenan y quieren que suenen y quieren hacerlos sonar toda la hora y media, ¿no? Entonces, para controlar, pero bueno, bien. Sí. Bien, de tres a cuatro años. No hay mucha queja. No hay mucha queja. Sin caso, bueno, yo es que soy también un poco payasilla, pues me invento historias para captar la atención. Eres una más. Eres una más de ellos. La verdad que sí. Le pinto la cara, y ahora venga, canta tú, y se lían a cantar, y en fin, aparte del baile, ¿no? Pero me lo paso bien. Sí. Y luego pues ya llega otro grupo, que son más mayores, y ahí es pues a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y así. Y luego yo pues, los lunes para mi casa. Sí. Pero de miércoles a sábado, para el tablao. Para el tablao. Sí, es que no paras, no paras. ¿Qué es lo que vamos a saber ahora en el escenario? Pues mira, ahora vamos a ver un fin de fiesta. Cada uno se va a pegar una patadilla por bulería. Mira, mira, ya el arte en su máxima expresión, ¿no? Sí. Bueno, todo ello. Los tenemos a ellos preparados, tú te vas a ir con ellos, ¿vale? Para disfrutar de todo lo que ellos también van a hacer allí. Un momentito, me dicen que tengo que esperar un momentito, pues yo sigo hablando con Estefanía. Me avisáis cuando estén listos los, ¿vale? Los artistas, que hay que terminar unos detallitos, Estefanía. ¿Cómo habéis preparado el fin de fiesta? ¿Cómo se prepara algo como lo que vamos a ver? Pues mira, el fin de fiesta es el único palo que no se prepara. O sea, ¿qué es? Eso es improvisación. ¿Improvisación total? Sí. Eso es improvisación. Cada uno pues espera su turno, eso sí, se pone un orden de turno para salir y ahí va. Eso sí es verdad. Es lo más... Cada uno sí es verdad que le tiene miedo al fin de fiesta, porque claro, no es un baile preparado. Hay en el fin de fiesta un baile por bulería. Tú tienes en tu bolsillito, tienes muchísimos marcajes y patas. Y luego, claro, a lo que escuches y a lo que te vengas, ahí te la juegas. Pero vamos, que ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Y te voy a ver bailar a ti. Bueno, dime que te voy a ver bailar sevillanas, por favor, Estefanía, que yo espero la feria para verte a ti bailar, que es que me encanta. Bueno, pues ahora del fin de fiesta, si quieres, yo te bailo una sevillana con Alberto. ¿Me bailas una sevillanas? Ya, pues dicho queda. Fin de fiesta y sevillanas por tu parte, ¿vale? Te vas para allá con ellos, ¿de acuerdo? Y luego tienes que traer a los artistas que hay que ponerles cara, nombre y hablar con ellos un ratito, ¿vale? Sí, muy bien. Bueno, pues mientras Estefanía se va para allá, yo le voy dando paso a este fin de fiesta del que van a poder disfrutar ahora todos ustedes, de esta fantástica academia, la Academia de Estefanía Cuevas. Están allí preparados y les damos paso. ¡M Expertoro! ¡Muchas gracias! Loquito por saber que si es clave está satis guapa o tú bonita es clave. Solo torero, solo torero, me fa lo que chamanachita en el pelo, me fa lo que chamanachita en el pelo, piro, 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 lo que mata a mi parechita me lo pongo. ¡Adiós! 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 Que la balena tenía, yo puestetillo, yo puestetillo Donde vendía caramelo, pa' los chiquillos, pa' los chiquillos Balena, balena mía, de una muestecita, ay por bulería, por bulería Oh, 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 ah, ah, aく, da' lo tolero, da' lo tolero Prima lo pite la mano cita en el pelo Donde c'ho la tolero, ni to' lo tolero Vde marcarita la mano cita en el pelo Mi ballo pite la mano cita en el illio Ria ¡Gracias! 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 La misma hora, ya la misma hora que estaba besando con otra persona. La noche de la tormenta, madre, cómo llovía, cómo llovía. La noche de la tormenta, madre, cómo llovía. La noche de la tormenta, madre, cómo llovía, cómo llovía. Con que Paraguamare se taparía, con que Paraguamare se taparía. En el mismo sitio, ya la misma hora, ya la misma hora que estaba besando con otra persona. La noche de la tormenta, madre, cómo llovía. La noche de la tormenta, madre, cómo llovía. Nosotros están dos de los artistas que ya han estado sobre el escenario de nuestra caseta. Andrés y Estela, enhorabuena por cómo bailáis. Muchas gracias. ¿Me vais a dar luego una clase así rápida que yo me pueda lucir luego? Sí. Andrés, tú el año pasado ya estuviste aquí también con nosotros. Sí, ya estuve, ya estuve. Vaya estirón has pegado desde el año pasado, que yo te he visto y he dicho, ¿pero eres tú o no eres tú? Eso dicen que he crecido. Y has crecido en el escenario también, una barbaridad. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo sentís vosotros el flamenco? A ver, ¿quién me lo dice primero? Estela. No, díselo tú primero. No, 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 dice ella. No, 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 díselo tú primero. Andrés. Pues el flamenco yo creo que es un estilo de vida. Que eso, si lo tienes, lo tienes de chico. Y si lo sientes, lo sientes de chico. Yo llevo muchos años en una academia. Sí. Y de chico bailando. Y para mí el flamenco es como mi vida. A mí si me quitan el flamenco, me quitan parte de mi vida. Entonces yo creo que es una vida que no se puede explicar. Sí. Que hay que sentirla. Que hay que sentirla. Hay que sentirla. Estela. Pues para mí el flamenco es igual. Es una cosa que tienes que sentir de pequeña. Llevo desde los tres años y hay que sentirlo. Ajá. Bueno, ¿y por qué decidisteis vosotros? A empezar en el mundo del flamenco y hacerlo de esta manera. Decir, yo voy a aprender a bailar profesionalmente. Que yo quiero aquí, yo quiero aquí tener camino por delante. Pues mi madre con tres años. Sí. Me preguntó si quería apuntarme a la misma academia de mi hermano. Sí. Y le dije que puedo probar que me apuntara. Me gustó y desde ahí pues ya hasta hoy. Hasta hoy. Casi nada. Estela, ¿y tú? Yo desde desde que siempre veía vídeos y todo. Sí. Y a los tres años mi madre me preguntó que si quería y le dije que sí. Ajá. Y desde ahí. ¿Y qué tiene de especial la academia en la que estáis? La academia de Estefania Cuevas. A ver, ¿cómo es? Ahora que ya no nos oye, ¿cómo es como profesora? Estefania es perfecta. Estefania no tiene ningún defecto. Ajá. 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 Y no nos enseña desde desde la competitividad, nos enseña desde ser persona, ser humilde, pero al mismo tiempo ser lo mejor en lo que tú haces. Ajá. Y además ella se preocupa por ti. Ajá. Mucho. Mucho. Estela, ¿para ti cómo es estar con Estefania? Bueno, ayuda mucho, se preocupa por nosotros y nos hace como si fuéramos una familia. Sí. Siempre nos quiere tener un niño y tú y pues ya todo. ¿Y los nervios? ¿Cómo se templan? A ver, porque eso de subirse al escenario, ver a tanta gente que está pendiente de lo que hacéis. ¿Cómo se llevan los nervios y cómo se templan? Yo que llevo bailando de los tres años, yo ya no tengo los nervios de subirse al escenario y de saber cómo me sale. Hombre, siempre tiene el gusanillo de los nervios de cómo me sale y el día que no tenga ese gusanillo… Algo falla. Algo falla ahí. Pero nervios de cómo me va a salir o nervios por subirse al escenario, yo ya no tengo. Ya no. Yo igual ya no tengo. ¿Estela y tú? No tengo. No tienes. No tengo. Oye, qué bien, por Dios, me vais a tener que decir cuál es el truco, eh, para mantenerse así de calmado, para bailar también. ¿Cómo os veis vosotros en el futuro vinculados al flamenco? ¿Qué queréis conseguir? Pues yo espero tener… yo me estoy sacando la carrera del conservatorio y espero tener esa carrera para en un futuro si quiero poderme dedicar a profesor de conservatorio y pudiendo trabajar en escenarios y es lo que me gusta. Estela y tú? Yo lo mismo, yo me quiero dedicar al flamenco, sacarme una carrera y ya está. Y vincular tu vida, ¿no? Al mundo del arte y del flamenco en concreto. Bueno, hemos visto un fin de fiesta que ha sido espectacular. Y antes nos comentaba Estefanía que en el fin de fiesta cada uno saca lo que tiene, que eso no se ensayan y… Eso es improvisado. Eso es, exactamente, improvisación. Aquí voy yo. ¿Cómo sale en ese momento lo que hemos visto? Pues yo creo que es como lo siente una persona cuando siente el flamenco es subirse al escenario y transformarse. Y disfrutarlo. Entonces tú te subes al escenario y sale lo más profundo de ti. Estela, ¿cuánto tiempo le dedicáis al flamenco a la semana? Pues una horilla. Los lunes de 7 a 9. Sí. Los martes de 7 a 9. Los viernes de 5 a 9. Sí. Y los sábados de 12 a 2. O sea, que es un poquillo de tiempo, ¿eh? Eso es un poquillo de tiempo. Pero, claro, cuando a uno le gusta tanto entiendo que será hasta poco, ¿no? Lo que le dedicáis. Cuando algo te gusta hay que luchar por ello y hay que trabajar por ello. Y las horas no pesan. No pesan. ¿Cómo es el trato con los demás compañeros en la academia? Bueno, nos llevamos bien con todo. Yo creo que Estefanía enseña a que todos seamos una pequeña familia y que todos nos llevamos bien, que tengamos compañerismo. Claro. Y siempre hay que darle gracias por tu compañero cuando le pasa algo bueno. Sí. Y apoyarlo cuando le pasa algo malo. Hombre, por supuesto. Hay que estar ahí como una familia. ¿Qué es lo que sois vosotros? Eso es lo que nos enseñan Estefanía. O sea, una familia. O sea, una familia, que es lo fundamental. Bueno, ¿y la feria qué tal? ¿Cómo se plantea? ¿Por qué tenéis actuaciones? La feria espectacular. Ahora después vamos a otra caseta. Sí. Con mucho calor, pero muy bien, muy bien. Pero no pesa tampoco el calor, ¿verdad? No pesa. A los que nos gusta la feria ni calor ni nada. Aquí estamos nosotros, claro que sí. Para pasarlo fenomenal. ¿Y qué os dicen cuando termináis las actuaciones? ¿Qué os comentan? Que las hacemos muy bien y punto. Perfectamente. Pero perfectamente. Bueno, el año que viene os voy a ver aquí otra vez, ¿no? Por supuesto. Ella es nuestra cita de todos los años. No podéis faltar, ¿eh? No podéis faltar. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Enhorabuena por cómo bailas. Estela, igualmente enhorabuena, ¿eh? Gracias. De verdad que sois unos artistazos que habéis transmitido, vamos, un sentimiento que nos hemos quedado todos aquí con la boca abierta. Que sigáis por ese camino, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Y nos vemos el año que viene. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Yo estoy aquí acompañada por dos bellezas. Madre mía, pero qué elegantes y qué guapos. Raúl y Candela, ¿cómo estáis? Bien. ¿Bien? Muy bien. Raúl, qué elegante. Vienes elegantísimo. Candela, y tú con esos ojazos, por Dios. Mira la cámara que te vean bien allí en casa. Que os vean a los dos, que venís espectaculares. Bueno, a ver, Candela, coge tú el micro que voy a empezar a hablar contigo, ¿vale? Vale. Cuéntanos, ¿tú desde cuándo estás con Estefanía? Pues hace tres años. ¿Tres años ya? O sea que empezaste muy pequeñita. Sí, porque antes estaba en otra academia, entonces me cambié a esta academia. Ajá. ¿Y aquí qué es lo que más te gusta? Pues... No sé. La seño. ¿La seño? ¿Te lo pasas tú bien? Sí. ¿Sí? Raúl, coge tú el micro ahora que te escuchemos a ti también. ¿Cómo empiezas tú en el mundo del flamenco? ¿Por qué dices tú, oye, pues yo quiero bailar? Pues porque yo en el colegio bailaba mucho en la recrea y entonces los profesores me decían a mi madre que me apuntara a algo de bailar y mi madre quiso que me apuntara a flamenco. Sí. ¿Y a ti te gusta mucho? Sí. ¿Y para ti qué es lo mejor de la academia, como le he preguntado a Candela? Pues para mí es la maravilla de profesora que tenemos. Sí. De lo simpática que es y por eso. Sois una familia, ¿no? Lo pasáis bien. Sí. Pero le echáis muchas horas, porque claro, vosotros sois profesionales y para eso hay que echarle muchas horas, ¿no? Sí. ¿Cómo es vuestra clase en la academia? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Desde que llegáis? Pues solemos repasar el baile y montar cosas nuevas. Ajá. Y improvisar. Improvisar, dice ella, improvisar también. A ver, Candela, ¿lo de improvisar cómo es? ¿Eso que llega a Estefanía y qué os dice para que improviséis? Nos pone una música y nos dice que nos sintamos como si estuviéramos en nuestro cuarto. Ajá. Y que bailemos, lo que se nos ocurra. ¿Y eso sale solo? Sí. Porque yo creo que si a mí me ponen una música y me dicen que baile, yo no sé si sería capaz. ¿Vosotros sí? Sí. Claro, por eso tenéis tanto arte como tenéis. Y los nervios, que antes les he preguntado a vuestros compañeros por los nervios. ¿Cómo los lleváis vosotros? Yo ya no tengo nervios. Claro, tú es que ya eres todo no profesional. Raúl y tú también, ¿no? ¿Otro profesional, tú sin nervios? Sí, ya cuando las hace más veces pues ya se van soltando los nervios. Ajá. ¿Y en la feria cómo os lo pasáis? Muy bien. ¿Muy bien? Muy bien. ¿Venís juntos con la academia y después venís también con la familia? ¿Cómo lo pasáis vosotros en feria? Pues lo pasamos bien, ir por las casetas y bailando, no sé. Bueno, y que es lo que os comentan, que lo hacéis perfectamente bien, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo más bonito que os han dicho? Vamos a ver. ¿Guapos? ¿Seguro que os dicen todos los días? Eso seguro. ¿A partir de ahí? A mí me suelen decir que transmito mucho cuando bailo. Ajá. O sea, que eso es importante. Eso es muy importante, transmitir cuando uno baila. ¿Candela y tú? Que le echo mucho genio. ¿Que le echas mucho genio? Sí. Fíjate, oye, eso también es muy bueno, que uno tiene que soltar en el escenario lo que uno tiene. ¿Y eso sabes hacerlo tú muy bien? Sí. Y ahora, ¿qué tenéis por delante? ¿Porque hay algún concurso al que os vayáis a apuntar? ¿Qué es lo que tenéis vosotros en mente ahora? En junio a lo mejor vamos a un concurso y eso es lo único que sabemos ahora mismo. Ajá, o sea, que eso es lo que tenéis vosotros por delante. Sí. O sea, y tenéis que hacerlo muy muy bien porque claro, y ya como hemos comentado, sois vosotros auténticos profesionales y esto ya lo tenéis que controlar vosotros del todo, ¿no? Sí. ¿Qué habéis sentido cuando os habéis subido aquí a nuestro escenario? ¿Qué habéis pensado? Qué nervios. Qué nervios. Qué nervios, ¿no? Qué nervios cuando uno se suba al escenario. Bueno, pues yo os tengo que dar las gracias a los dos por haber estado aquí, que se os da muy bien esto de la televisión, que aquí ni nervios ni nada, se os da perfectamente. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y vais a mirar a esa cámara que es la vuestra y le vais a decir a todo el mundo que se anime a venir aquí a que os vean bailar. A animarse y a bailar porque es muy bonito transmitir a las personas, que es bonito transmitir y hacer feliz a las personas, apuntarse. Dicho queda, muchísimas gracias a los dos. Y que tenéis muchísimo, muchísimo, muchísimo arte, que lo sepáis. Gracias. Gracias. Marina y Juan Antonio, ¿cómo estáis? ¿Otro año más por aquí con nosotros? Bueno, antes me ha pasado lo mismo que con vuestros compañeros. Cuando os he visto bailar digo, pero si es que han crecido de una manera en el escenario, que esto no es normal. ¿Cómo se trabaja todo el año, Marina, para al final conseguir lo que hemos visto? Pues trabaja todos los días, en el conservatorio y en otra academia. Y todos los días hay que superarse poco a poco. No paráis. No. No paráis. A ver, Juan Antonio, ¿cómo es la feria para ti? Pues... Sin parar. Sí, sin parar. Y encima yo y una compañera mía venimos de Montalbán, de un pueblo de Córdoba. Y el viaje pues algunas veces es bueno y otras veces malo. Y otras veces no tan bueno, ¿no? Sí. Pero bueno, como aquí te lo pasas bomba, cuando llegas no hay problema, ¿verdad? Sí. Marina, ¿por qué os gusta tanto el flamenco a vosotros? ¿Qué os da el flamenco? Yo cuando bailo expreso lo que no puedo expresar diariamente y como mi baile expresa lo que en ese momento estoy, si estoy enfada pues me ayuda como a poder expresar lo que siento y me hace sentir mejor. Y te hace sentir mejor. ¿Y a ti, Juan Antonio? También expresar lo que siento y desahogar lo que llevo dentro. También. Me da mucha alegría. También. ¿Cómo es estar con Estefanía y con el resto de los compañeros? ¿Cómo os lo pasáis vosotros en la academia? Pues muy bien, estamos muy contentos con Estefanía porque es una súper maestra. Sí. Y siempre nos hace reír y nos lo pasamos muy bien ensayando y bailando. Marina, ¿y en tu caso? Es súper buena, llevo con ella muchos años y todos los años que llevo no he tenido ningún problema con ella. Es súper buena, la ayuda en todo y siempre está con nosotras pendiente de nosotros y que no nos falte de nada. ¿Qué es lo más difícil cuando subís a un escenario? ¿Qué es lo complicado? Que decís, uy, a ver si esto no va a salir bien o qué es lo que os encontráis vosotros así complicado. Yo creo que cuando me subo a un escenario, lo que más miedo me da es caerme o que me escurra y me caiga al suelo o algo. Hacer ridículo delante de todo el mundo. Es lo que más... Pero bueno, eso le pasa a los mejores, ¿eh? Y si pasa, uno se levanta y sigue tan digno, que eso, no hay problema por eso. ¿Y en tu caso, Juan Antonio? Igual, tropezarme con algo o no hacer un paso bien y... y lo mismo, vale. Eso es lo que más le teméis vosotros. Oye, que os dice el público, porque aquí lo único que nos dicen es que vaya arte tenéis y que qué bien lo hacéis. ¿Qué os dicen a vosotros? Pues que lo hacemos muy bien y que están muy contentos con nosotros y que no venga el brucio nadie realmente. Ah, igual. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Dónde os veis vosotros dentro de cinco o seis años? A ver, contadme. Yo en Madrid, trabajando por Madrid o terminando mi carrera. Ajá. No lo sé. Tú no lo sabes. Todo eso está muy lejos. Tú te ves esta tarde que tienes actuación, ¿no? ¿Qué es lo que más os gusta a vosotros de la feria? Ya que estamos aquí en feria y estamos hablando de feria. Pues el ambiente y la gente también. El ambiente y la gente, Marina, ¿y a ti? La caseta, que hay mucha gente vestida de gitana, mucha... se vive el flamenco más. Bueno, sois guapísimos. Vuestros compañeros también. ¿Qué pasa? Que la gente fea no puede ir a la academia. ¿Cómo es esto? Contadme. Que sois todos guapos, ¿no? Que ha dado la casualidad. Ha dado la casualidad. Bueno, pues muchas gracias por estar este ratito aquí con nosotros. Enhorabuena por lo bien que bailáis y por el arte que tenéis. Muchas gracias. Y el año que viene, ya sabéis, aquí otra vez, ¿eh? Que vaya lloviendo cómo evolucionáis, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues mandadle un mensaje a todo el mundo que nos está viendo en casa para que vengan a disfrutar de la feria. Pues que vengáis todo el mundo a vernos bailar y que nos lo vayáis a pasar muy bien, que vengáis a la academia, que nos lo pasamos todos muy bien. Dicho queda. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros.